¡Puerta señores! ¡Acárrese! ¡Y hoy te va la primera! ¡Y hoy te va la primera salva! ¡Qué calumbre! ¡Cortado con el martillo! ¡Cortado con el pantalito! ¡Cortado con el pantalito! ¡Los cuerpos kilos! ¡Betán calientes! ¡Aguar el patio barrio! ¡Cortado! ¡Apriente de la pesada! ¡La puerta tupe! ¡Cortado! ¡Apriente de la pesada! ¡La puerta tupe! ¡Ya voy! ¡Que me llame! ¡Salió! ¡Pierraso, pierraso! ¡Arreta, camara! ¡Agarra, Sanico! ¡Fuertado con la cintura! ¡Fuertado con el recado! ¡Que soy bendito! ¡Se llama el único! ¡Fuerta, mi Cui! ¡Agarra, Sanco! ¡Y manda vuelta! ¡La metió al primero! ¡Se tiende! ¡Fuertada! ¡Fuertada! ¡Haciendo un caballeta! ¡Haciendo un caballeta! ¡Leyendo de la suya! ¡Agarre, su abarado! ¡Este que se lo! ¡Adrienda la clase! ¡Alcoa H! ¡Se cuide! ¡Se cuide! ¡Se cuide! ¡Hummedo! ¡Se cuide! ¡Se cuide! ¡El único! ¡Sapuera H! ¡Sapuera H! ¡El único de las cosas! ¡Muchas gracias, para el mijo! ¡De los amigas! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso, pues, a ver! ¡El aplauso! ¡El aplauso!